Es bien bonito cuando solo nos dedicamos a hablar, porque me pregunto al diputado, por ejemplo, que me antecedió, o sea, lo escucho hablar y me preguntan por qué no todo lo que habló lo aplicó cuando tuve la oportunidad de hacerlo, cuando tuvieron la correlación de hacerlo. Y estamos viendo que es fácil hablar, porque los hechos demuestran otra cosa. Dicen que se ha politizado la inseguridad. Sí, será porque se negoció con vías de salvadoreños a cambio de votos. Será porque se asesinaban elementos policiales día con día. Yo recuerdo esas fechas, que habían 40, 50 homicidios diarios. El alce de homicidios beneficiaba a empresas de seguridad, y así beneficiaban a fines oscuros, que no son los que este gobierno está respaldando. Nosotros estamos del lado de la población. Estamos del lado de salvaguardar la vida del pueblo. Y ese es el compromiso que tenemos. Recordar también que antes no se apoyaron los fondos del Plan Control Territorial. Esta nueva asamblea vino a apoyar la fase 2 y fase 3 de ese plan. Decían que los funcionarios, algunos funcionarios no se hacían presentes. ¿Cómo se iban a ser presentes a hacer comisiones? ¿Cómo se iban a ser presentes a estar perdiendo el tiempo cuando ellos tenían que estar en primera línea trabajando? Tenían que estar a cargo de los elementos policiales que estaban en plena pandemia, en primera línea, llevando alimentos a las familias, dando seguridad a los salvadoreños. Estaban en puntos ciegos, en puntos fronterizos, trabajando, haciendo una labor histórica en reducción de diferentes delitos como nunca antes se había visto. Esa era la prioridad. ¡Gracias!